Bueno gente hoy os traigo un vídeo bastante peculiar, la verdad es un vídeo que llevo dejando atrás unos cuantos meses sinceramente pero al fin ha salido una noticia hace unos días que me ha impulsado a hacer este vídeo En este vídeo voy a hablar un poquito de los baneos en servidores, es algo que me ha pasado bastante y bueno pues me gustaría compartir mi experiencia con vosotros y dar algunas opiniones así como algunas soluciones a algunos problemas que tenemos actualmente en Battlefield Como muchos de vosotros ya sabéis cuando salió Battlefield 1 no se podía banear a alguien de tu propio servidor Es decir si tú pagabas un servidor no podías quiquear a nadie, no podías echar a nadie aunque hubiese un cheto Es decir si tú te encontrabas un cheto en tu propio servidor no lo podías expulsar y bueno obviamente pues no podías expulsar ningún jugador de tu propio servidor Esto es algo que a mi en principio me pareció bastante mal porque claro dices Ostras yo me encuentro un cheto y que hago tío me como los mocos ¿no? Me tengo que ir a otro servidor a pesar de que el servidor donde hay un cheto sea mío O sea es como lamentable realmente ¿no? Pero claro luego piensas en el otro lado de la moneda, en un lado de la moneda bastante curioso Como os comento el otro día salió la noticia de que dos jugadores habían sido baneados de forma injusta por el Fair Fight que es básicamente un sistema anti-cheto automático que detecta pues rachas altísimas ¿no? Cosas que realmente se supone que no pueden ocurrir dentro del propio juego o que la probabilidad de que ocurra es tan baja que bueno pues al final ese jugador termina baneado Y efectivamente han sido dos jugadores baneados por el Fair Fight de una forma automática y de una forma completamente injusta porque estos dos jugadores no llevaban ningún tipo de cheto Y bueno esto básicamente demuestra lo regular que está el Fair Fight y lo regular que están los sistemas anti-chetos en general en Battlefield ¿no? Ya que bueno pues hay muchos que ni siquiera detectan cuando hay un cheto Y bueno pues como podemos ver también está el otro lado de la moneda ¿no? Cuando realmente detectas que un jugador que no es cheto es cheto Digamos que el objetivo principal que tenemos todos es que no haya chetos ¿no? Yo supongo que realmente es lo que queremos ¿no? Un buen sistema anti-cheto que no haya chetos y así pues los administradores no tengan que echar a jugadores muy buenos porque pues parezcan que sean chetos ¿no? A mi me han ocurrido muchísimas situaciones en las cuales he acabado baneado del servidor simplemente por ser bueno por así decirlo Y a continuación os voy a contar algunas de las más graciosas Como por ejemplo esta situación en la cual entré en un servidor Y bueno pues básicamente me empezó a insultar el administrador porque pensaba que llevaba chetos Y bueno al final acabé baneado de ese servidor Y lo más gracioso de todo esto es que esto está en el canal Tengo un vídeo en el cual yo voy comentando tranquilamente jugando Tranquilamente y bueno pues al final el administrador me acaba baneando Os lo dejaré en la descripción ¿vale? Para que bueno pues si os apetece verlo se me parece echaros unas risas Y bueno básicamente porque me baneó pues porque pensaba que era cheto Cuando obviamente no llevaba absolutamente nada Me han llegado a banear de un servidor de forma automática Por tener unas kills por minuto demasiado altas Me han llegado a banear de una forma automática de otro servidor Por tener una cuenta en la SL Ni siquiera la he utilizado pero por tener una cuenta en la SL Ya me baneaban de ese servidor Y bueno luego están los servidores que no te permiten tener cierto KD Que bueno pues automáticamente baneado Y bueno pues ya está ¿no? Así te quedas tan panso Y bueno también he vivido otra situación en la cual estábamos los del clan Jugando en un servidor tranquilamente Y bueno pues nos empezaron a banear a todos ¿no? Y nos quedamos un poquito locos la verdad No sabemos muy bien por qué nos estaban baneando Fuimos al TS de los administradores a preguntarles Por qué nos habían baneado Y nos dijeron que era porque teníamos Que nos vendíamos por así decirlo Como jugadores de competitivo Literal esa era su razón Nuestro perfil aparentaba ser De jugador de competitivo Y por eso nos baneaban de su servidor Y bueno ya para finalizar esta serie de anécdotas Os voy a comentar uno que es The Final Boss Literalmente es ultra lamentable Es surrealista Esta anécdota de baneo la verdad Me parece Me pareció en su día muy lamentable Sinceramente Pero bueno básicamente el resumen Es que estábamos en un servidor Tranquilamente jugando Y bueno de repente Un clan empezó a poner por el chat Que si alguien quería echar contra ellos Un 5 para 5 Este modo de juego de dominación Que se supone que es algo competitivo ¿no? Obviamente no era un partido de serio Pero digamos para practicar un poquito Porque se quería meter en el mundo de competitivo ¿no? Por así decirlo Entre comillas Y bueno pues nosotros accedimos Le echamos el partido 5 para 5 En su propio servidor Porque digamos que ellos tenían un servidor Y bueno pues les ganamos tan fuertemente Que al cabo de un par de días Volvimos a entrar en ese servidor En el cual habíamos echado el partido Entre comillas La partida vaya Y bueno pues acabamos baneados Y supuestamente acabamos baneados De ese servidor Porque bueno pues se supone Que llevábamos sedos Cuando obviamente no los llevamos Pero aparentemente ellos pensaban que si Y nos acabaron baneando Del servidor en el que estuvimos jugando Pero lo más gracioso de todo Es que todas las anécdotas Que os acabo de contar Ocurrieron en servidores públicos Exactamente Ocurrieron en servidores En los cuales Las estadísticas de ese servidor Van a estadísticas globales Es decir Cuentan como estadísticas Oficiales De tu propia cuenta Es decir Yo si quiero Puedo coger un servidor De Battlefield 4 ¿Vale? Que por cierto Todo esto me ha ocurrido En Battlefield 4 En Battlefield 1 por ahora No me han llegado a banear De ningún servidor Me han llamado cheto Si eso si vale Por el chat Pero da igual Porque son servidores oficiales Y bueno pues nadie puede banear A nadie de ningún servidor Y eso es algo bueno Entre comillas Si no hay cheto Si hay chetos de verdad Y quieres banearlos Pues claro Ahí ya tienes un problema Pero bueno Básicamente en Battlefield 1 No me han llegado a banear todavía Porque menos mal ¿no? Porque no hay administradores No pueden banear Pero en Battlefield 4 Todo esto me ocurrió En servidores públicos Literalmente Y claro Aquí hay un problema Hasta que punto Puedes banear a gente De un servidor público Si luego vas a farmear Tu agente mala ¿no? Por ejemplo Pongamos a la gente esta Que bueno pues nos banearon Por ser jugadores de competitivo Ellos lo que hacían era jugar Y bueno Como nosotros les ganábamos No les gustaba Y bueno Nos echaban del servidor Porque ellos querían subirse Las estadísticas Por decirlo así ¿no? Realmente puede que no sea exactamente así Pero lo que puedes hacer ¿vale? En el peor de los casos Puedes crearte un servidor En el cual pues bueno Básicamente Pongas un limitador de KD De 0,1 Nadie que tenga Un KD superior a eso Pueda entrar Y tú seas la excepción Como eres el administrador Y haces lo que te da la gana Pues entras en ese servidor Y bueno pues te hinchas Y acabas con un KD de 20 ¿no? Y ya está El mejor KD del mundo de infantería ¿Por qué? Porque tienes tu propio servidor En el que juegas a diario Donde farmeas a gente Que no tiene ni idea Y claro Esto puede contar Porque como son servidores públicos Cuentan para las estadísticas oficiales Y aquí tenemos el problema ¿Hasta qué punto puedes banear A jugadores buenos En un servidor público? ¿No? ¿Realmente tiene acaso sentido eso? Pero claro Aquí está el otro lado de la moneda Tienes que poder banear A gente cheta ¿no? Y claro ¿Cómo detectas a un cheto Y a un jugador bueno? ¿Cómo detectas la diferencia Entre un cheto Y un jugador Muy bueno? La sencilla razón Es que no puedes Solo lo puede detectar Un buen sistema Anti-cheto Que no es precisamente El fair fight Como hemos visto Por el ejemplo Que os he comentado antes Así que La única opción Que nos queda Para solucionar Este problema Es que se desarrolle Un buen sistema Anti-cheto De verdad En el cual Pues ningún administrador Tenga ninguna excusa De decirte que eres cheto Porque se sabría Ciencia cierta Que bueno Pues tenemos un sistema Anti-cheto Muy muy bueno En el cual Bueno pues nunca Jamás pasa ningún cheto Con lo cual Si te encuentras a alguien Que te está reventando mucho No sería porque Esa persona es cheto Sino que bueno Pues básicamente sería Porque es muy buena Y nunca tendrías la excusa ¿No? De banearle De tu propio servidor Si fueses administrador Y bueno que a mi me parece genial Que si tienes un servidor privado Pues eches a cualquiera Que se meta Me parece fantástico Pero claro Cuando ese servidor es público Y esas estadísticas Que se generen En ese servidor Van a ir a las estadísticas globales Y el tema cambia un poquito Y por eso digamos Tengo estas dos lados De la moneda En los cuales claro Quiero que se pueda banear A gente de los servidores Por si acaso Entra algún cheto Pero a la vez No quiero que Tengan derecho Los administradores A banear a gente Para que ellos Tengan mejores estadísticas Pero bueno gente No se que opináis vosotros Sobre este tema Quería simplemente Sacarlo a la luz La conclusión es que Necesitamos un buen sistema Anti-cheto Porque así se les solucionaría Muchísimas cosas No se banearían A gente demasiado buena Que se les detenería Estadísticas raras Realmente Estadísticas Es la peor forma De comprobar un cheto ¿Vale? O sea Si tu ves a Rela Lo que hace Eso lo puede hacer un cheto Y obviamente Tener las estadísticas de Rela No es imposible Realmente el tema De las estadísticas El fair fight Me parece que está Bastante mal implementado Porque si ha llegado A banear a jugadores buenos ¿Qué me estás contando? ¿Cómo puede haber llegado A banear a jugadores buenos? Pero bueno gente En fin La conclusión es que Necesitamos un buen sistema Anti-cheto Así se solucionaría Muchísimos problemas ¿Vale? Muchísimos O sea Muchísimos problemas Con temas de Bueno pues Baneados de servidores Etcétera Y nada gente Como siempre Dejarme vuestras opiniones En los comentarios Me interesaría un montón Saber cuál es vuestra opinión Sé que me siguen Bastantes jugadores Bueno pues Que les puede haber pasado lo mismo Y bueno pues Dejarme opinar vosotros Sobre este tema En los comentarios ¿Pensáis que los servidores Tienen que tener Esa función de baneo? ¿Hasta qué punto Puede un administrador Banear a un jugador Bueno si le da la gana? ¿Puede hacerlo? A pesar de que su servidor Esté en público No sé Me interesaría bastante Vuestra opinión Y nada como siempre Solo en el vídeo Le podéis dejar un like Y nada nos vemos En el próximo vídeo Hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!